Esto es bueno. No es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pego un tortazo. Pero ¿cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un noname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. Gol, 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 gol. No te equivoques, eh. Tú, cuando juegas una partida a un... Gol, gol, gol. ¿Cómo se va llevando en la...? Es gol, el chocas. ¿Por qué me... este, pasó mi número? Claro, pero, o sea, es que no te dicen nada, ¿me entiendes? Ni siquiera te dicen puto... Ey, pará. Que alguien los ama, los ama a Rufu y le diga... Puto... Eh... Así. Ya fue. Tiro el celular a mierda. ¿Por qué le tirás? A mí no se duele a la llamada. ¿Por qué te digan si... No se duele a la llamada. Casi se pero... Todo eso ¿Qué es eso? Estoy robando Todo eso ¿Qué? Hola, Koku Hola, Koku Hola, Koku Hola, Koku I'm so sorry Kosku, ¿dónde ves eso? I'm so sorry Estoy soltera Wait, no, no Like Se largo y cubro el micrófono Por las dudas Eh Se largo en allí Se largo en allí Estás viendo Un strip de atención a relato Y todos los equipos Y Strip de atención a relato Estás viendo Amigo, WTF Nazi Estás viendo Un allí Estás viendo Y este Y este con los sombritos así Strip de atención a relato Y Jorge Jorge con los sombritos así Todos los equipos Se van a hacer verga Clave es el que habló Yo no necesito que donen ustedes Yo Tengo que vivir de las marcas de Twitch Y de Y de todos los que la pongan que no sea la gente Exacto Ustedes tienen que acompañarme en los stream Y hacerme el aguante Y con eso alcanza y sobra Después La plata no tiene que salir al bolsillo de ustedes Si Vivo 25 Sub está enfermo No sé qué le pasa a José Te amo amigo ¿Quién lo está haciendo sentir mal? Te voy a bañar eh Te voy a bañar la puta madre Te lo acabo listo No Ya me encasqué solo Te voy a bañar Y te fuiste bañado No lo quiero hacer sentir mal Estoy diciendo que no donen Porque no quiero que pongan plata en su bolsillo No lo estoy queriendo hacer sentir mal Estoy re agradeciendo ¿Qué querés? Que le chupe el culo a José No puedo chupárselo porque no está acá José Te fuiste bañado me re calenté Gente le vi Conıldación Tagging Te созido La voz El Foretor ¿Pero de RANDES? ¿Dónde está el bot? ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Despitaste el auto a Chris? ... ... ... ... ... ... ... como jode cuando viene a romper las bolas en el auto esta ahi uno que hace el perro si uuuh ahi dos ahi dos ayudame bolido este viene muerto dale metete paloma la paloma que mal se ve ahi que es ese ahi sos una vaja no pues nero amigo cuantos tiro le pego 30.000 me seguiré enamorando de él aunque sepa que es un amor imposible pero el soca dijo me seguiré enamorando de él aunque sepa que es un amor imposible pero de quien habla que chico creo que es streamer se llama como se llama mierda cosco ah eso me parece me encanta he visto tres cosas de él pero las tres cosas me han enamorado me voy a trabajar si mami mira el pelo que tengo como puede ser que haya gente que diga esas cosas así no uno dale que se va el anón este fuego me empuja se me empuja se me empuja se me empuja se me empuja no 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 si quieres hacer una graciosa se cae ¿Qué onda, padre? ¿Qué pasa, padre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, guacha oiga? ¡No! ¡Qué onda, no! ¡Ultra enasí! ¡Ultra enasí! ¡Oh, Dios! ¿Yo le has pago en piñón? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? ¡No! ¡No! ¡No lo puedo parar de ver! ¡Gol! ¡Dos! ¡Quiero que me pegue Billy! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Le he hecho un gallo, le he hecho un gallo! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Este pibe se quebró. Este, este, este pibe tuvo... No, este pibe se rompió el tórax, amigo. ¡Qué fuerte! Che, pero una pregunta. ¿Los pibes que van ahí son así del público? ¿A mí no les llega a pasar a alguien y la responsabilidad? ¿Qué onda? ¿Ah, eran de Quinta Fondo? ¡Un gallo! ¡Un gallo! ¡Ah! ¡No! ¡No, amigo! ¿Uno lo quiso escupir? ¿El Trimbo, chucho? ¿Se trabo? ¿Se trabo? Espera que se trabo el Trimbo. ¿Apagaste el Ruti, no? ¡Ya, se trabo, se trabo, se trabo el Trimbo! ¡Aaaaaa! Vamos a hacer un reconocimiento. Este es el Coscusyola, este es el Momo, seco, grafo, goncho, el otro goncho, goncho malo. Era tipo un, como se dice, personaje de videojuego, esto. Vamos a hacer un reconocimiento. Coscu dice que no cree que estés enamorada de él. A ver, es que el amor es mucho amor, ¿eh? Hace tres meses. Yo no digo enamoramiento porque no lo conozco, pero es una persona que se puede decir que me atrae bastante. Lo que viene siendo la atracción. ¿Sabéis cuándo dos imanes se atraen porque son polos opuestos? Pues yo no sé si somos polos opuestos, pero me atrae. Bueno, cuando vaya a España, ponemos algo. Vea. O sea, si me invita Ibai a España, voy y hacemos un stream. La peor cita. Los demás que hablan, ¿dónde están? Están acá atrás, en mi casa. Están acá abajo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ah, Serena son más pajeras que la torcasa. ¿Qué onda eso? No lo puedo creer. Serena. Hola, Serena. Ah, ¿tú qué me pegas? ¿Crees que porque estoy en tu casa te tengo que aguantar? Si me dejaste falta de respeto, maldita sea. Qué lindo que escribes. Me ganaste el cuello recién, chas, pues cuidado que te creí, hermano. Te voy a sacar la chucha, por loco. ¿Qué te creí, tal pal cual conmigo? No hay semente, loco. Mira que soy yo, yo alto, lloronaco. ¿Qué te creí, por loco? Ay, amo cuando Sisi se hace desplante. Amigo, el helado es realmente muy atractivo. ¿Qué te creí, tal pal cual conmigo? No hay se... De la barba esa, de Sisi... ¡Fastra! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Este clip es increíble! ¡Ese clip es increíble! Literalmente no tiene sentido. No hay semente, 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 no